Hola, buenas, me llamo Karol Szyzynski y os hablo desde Salón Pugliese de Barcelona. Hoy vamos a hablar sobre la técnica de jazz y también nos enseñaré unos cuantos pasos básicos como el kickball change, pas de bure y un pivot. Pues la técnica de jazz, a diferencia de otras técnicas como el clásico, el contemporáneo, es una danza bastante libre que deja mucho espacio para la improvisación. Hay dos cosas importantes dentro de la técnica, que es una técnica muy rítmica y basada en el policentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de mi cuerpo creo varios centros de movimiento. Puedo hacer esto, puedo hacer esto y puedo hacer esto a la vez. Se utiliza mucho el trabajo de torso, normalmente se llama isolations, que era una novedad a nivel danza porque hasta el momento se trataba el cuerpo como una totalidad. En jazz puedo separar cualquier parte del cuerpo para mover solo esa parte. Es una danza muy terrenal, o sea, siempre estamos cerca de suelo. Era muy diferente a lo que la gente está acostumbrada, al clásico que siempre va para arriba. Y también una cosa muy importante que lo separa, que lo distancia de clásico, es que normalmente coloco los pies en paralelo. Todo lo contrario que en clásico, que los pies siempre están abiertos. A continuación me gustaría enseñaros tres pasos básicos de la técnica de jazz. Hay que mencionar que la técnica de jazz ha cogido muchos pasos de clásico, muchos pasos de danzas modernas y las ha moldeado a su uso. Uno de esos pasos es pas de bourrée, que por ejemplo no tiene nada que ver con el pas de bourrée clásico. El pas de bourrée es un paso sincopado, eso quiere decir que en dos tiempos necesitó hacer tres pasos. Entonces, para que lo entendáis, primero lo voy a hacer y luego os lo explico. Un pas de bourrée es un paso que me ayuda a avanzar en el espacio. Para hacer un pas de bourrée empezamos siempre para atrás. Doy un paso para atrás, cruzando las piernas. La pierna izquierda se mueve ligeramente a uno de los lados. Y el último paso es el más decisivo porque tengo que avanzar. Entonces, todo el paso es pas de bourrée. O contándolo a nivel rítmico sería uno y dos. El siguiente paso que vamos a conocer es el kickball change. El kickball change también es un paso sincopado, también quiere decir que hay tres movimientos en dos tiempos. y me ayuda a cambiar el peso. Entonces, empiezo con una patada, un kick, con punta, voy para atrás y cambio de peso. Entonces sería kickball change. Kickball change. Uno y dos. Y el tercer paso que vamos a conocer hoy es un pivot. Si habéis jugado alguna vez al baloncesto, sabréis de lo que os estoy hablando porque es prácticamente igual. Se trata de dar un giro utilizando las piernas, contando un y dos y. Hay cuatro pasos en dos ritmos. Por lo tanto, es dar toda la vuelta girando de un lado para otro. Solo trabaja una de las piernas. En este caso, la derecha es la que avanza. La izquierda, como podéis ver, siempre se queda en el sitio. Lo puede hacer al otro lado y es al revés. Primero a la izquierda y luego a la izquierda. Y si juntamos estos tres pasos, podemos hacer una pequeña secuencia de movimiento, que sería pa de buret, kickball change, pivot, step, pivot, step. Si os fijáis bien, el cuerpo es muy sabio y siempre sabe la pierna que tiene que utilizar a continuación. Si hago un pa de buret y avanzo bien, tengo la pierna izquierda libre, por lo tanto la puedo utilizar para hacer un kickball change. La sigo teniendo libre y la utilizo para hacer un pivot. Pues ya está. Si queréis saber más, podéis visitar la página de salonpugliese.com o visitarnos aquí en Barcelona, en la calle Grenada 4. Espero que os haya gustado. Dadme un like, un comentario. Estaré encantado de responder a todas vuestras preguntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!